...por decir de alguna manera. Joseph Saunel, Joe Saunel había nacido en Viena, en Austria, en el año 1932. Él provenía de una familia humilde, campesina, de modo que sus comienzos no fueron de los más fáciles, empezó a estudiar música a muy cortadar en el Conservatorio de Música de Viena, pero en su casa no había piano, así que le costaba mucho practicar, estudiar, y encima de eso, si algo le faltaba, fue evacuado con la familia a Chicolovaquia cuando vino la anexión de Austria en la Segunda Guerra Mundial. Recién ahí más o menos pudo organizarse para empezar a estudiar el piano, y a los 12 años descubre a un tipo del cual ya hablamos, creo que hablamos acá de Fats Waller, pianista del estilo Stride, de piano, y ahí descubre el jazz, y ahí se enamora y decide que esa va a ser la música con la cual se va a expresar por el resto de su vida. Pero también le gustaban otros ritmos, como la polka, o como el tango mismo, aprendió a tocar el acordeón, y ya con 27 años se las tomó, se fue a Estados Unidos con una beca que le había otorgado el Conservatorio de Música de Viena. Y ahí sí, ahí empezó a estudiar sus estudios musicales más metódicamente, más seriamente, y en poco tiempo entró a formar parte de la banda de un trompetista legendario, que se llamaba Maynard Ferguson, esto fue en el año 58, y un año después ella acompañaba regularmente a la cantante Dinah Washington, que fue, con ella estuvo hasta el año 61, y fue ella la responsable de introducirlo de alguna manera en los circuitos jazzísticos de la Gran Manzana de Manhattan, y fue ella quien se lo presentó finalmente a Cannonball Adderley, alguien de quien ya alguna vez hablamos, tipo, bueno, por ejemplo, formó parte del sexteto que grabó Kind of Blue con Miles Davis en el año 59, así que estamos hablando de un tipo realmente de los grandes grandes. Y bueno, y en la banda de Adderley él perponeció durante ocho años, recorriendo todo tipo de eventos musicales, todo tipo de festivales, estuvo en, bueno, recorriendo Estados Unidos, Europa, Japón, en esa época empieza a componer, y empieza a componer muchos temas que van a ser tocados por la banda de Cannonball Adderley, entre ellos un tema lento, con el estilo funky, que cuando hablamos de Cannonball, lo pasamos aquí, que se llama Mercy, 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 o Mercy, 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 depende de quién lo pronuncie, que aparte fue el título de uno de los grandes discos de Cannonball Adderley, y que durante el año 67 fue un éxito popular, a punto tal de que llegó a ganar un Grammy, el disco ese.